Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga en esta tarde, en esta dulce tarde que vengo a anunciarle a ustedes en este culto maravilloso. Sabemos que nosotros somos la iglesia y entonces se necesita ahora mismo que ustedes traigan unas donaciones, cada uno de ustedes hermano. Necesito, como yo no tengo casa, yo necesito que ustedes me compren una casa entre todos, porque el pastor tiene que vivir cómodo. Yo necesito que ustedes me compren una casa de un millón de dólares. Entonces, como vale un millón de dólares, se necesita un depósito de 200 mil dólares. Yo quiero que cada uno de ustedes, de los hermanos, aporten ahora mismo un sobre que puedan hacer una siembra. Y el que no tenga dinero, que me haga la siembra de un cheque. Y el que no tenga el cheque, me puede hacer un cupel, que yo, pueden hacerme también un seis y enviarme la donación. Pero necesito que ustedes todos como iglesia, como yo soy su pastor, necesito de que ustedes me den la donación de 200 mil dólares, me reúna. Y aparte, necesito que me compren un vehículo, porque necesito moverme para venir aquí a la iglesia, traerle la palabra a ustedes. Y necesito de que ustedes también me compren un carro. Ah, y aparte, también les quiero informar que los hijos míos van para la universidad y necesitan entrar. Yo necesito darle un depósito a la universidad de 30 mil dólares. También quiero que me hagan esa recoleta. Y también sepa que ya hay que pagar los miles de la iglesia, para que ustedes también me reúnan lo que hay que pagar. Y el diemo, acuérdense que ustedes tienen que traerme el diemo. Tienen que traerme el diemo a la iglesia. Ustedes saben que con el diemo es que yo vivo. Ustedes saben que yo no trabajo porque ustedes tienen que sustentarme a mí. Yo no trabajo. Entonces, del diemo de ustedes que yo como y me voy de viaje. Y en este mes, la esposa mío y yo nos vamos de viaje. Nos vamos para Cancún, México. Y necesito que ustedes me traigan el dinero del diemo para yo poder, para yo poder, entonces viajar. Y darme los gustos como pastora aquí en la tierra. Ustedes saben que somos hijos del dueño del oro y la plata. Entonces, Dios lo usa a ustedes para que ustedes me bendigan a mí. Ustedes son la bendición mía. Ustedes tienen que sembrar para yo vivir bien, una buena casa. Y aparte, en dos años, quiero también que me hagan una recoleta para yo comprarme un avión privado. Ustedes saben que tengo que volar y necesito cobrirme. Necesito andar viajando. Entonces, necesito, no puedo agarrar el vuelo. Tengo que tener un avión privado. Ya ustedes saben que ustedes todo eso, ustedes tienen que trabajar y matarse para mí aquí. Para ustedes complacerme todos los gustos. Porque para eso fue que Dios me puso, para que yo los pastoree a ustedes. Ustedes tienen que darme todos los gustos. Y ya, les quiero decir a la más jovencita de las que están aquí en la iglesia, a la jovencita, que no se me vaya. Que tengo una reunión con ellos. Tengo una reunión con ellas privado. Tengo que decirles algo que yo habito. Entonces, cuando yo lo vea, ustedes toditos se van, que terminen el culto. Entonces, yo voy a estar en la reunión con ellos privados. Ahora mismo. Dios me le bendiga a mis hermanos. Que ahora me quedo con las dos hermanas. Dos hermanitas. Quédense mí ahí las dos hermanitas. Que necesito hablar con ustedes de algo. Necesito hablar de algo con ustedes privados. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga a todos. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga.